Música Música Yo todavía me jodí a mi hijo. ¿Janita? ¿Janita? ¡Jani, Jani, Jani! ¡Nati! 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 ¿Quién está ahí? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¡Ahí se me perdió la... Ah, no, sí, acá no se ve. Bueno, vamos. Estamos en la familia completa. Estamos en la familia completa. Vamos a irte aquí. Unos perritos. Ahora es cuando le empiecen a corvar. Cuidado, cuidado esos perros, cuidado esos perros, Patricia.